En la historia del cine y la televisión los autos han sido parte importante y ejemplos tenemos muchos, pero de ahí a que un auto sea protagonista de una serie es otro nivel. Sin embargo sí que hubo un auto que fue protagonista y se convirtió en todo un hito. Si quieres saber la historia del auto fantástico no cambies de canal, ponte cómodo y empecemos. El auto fantástico fue una serie mítica de los años 80's. Contaba con Kid, un auto que rivalizaba en pantalla con David Hasenfeld. Hasenfeld interpretaba a Michael Arthur, un policía infiltrado que fue descubierto y tiroteado, pero si bien todo el mundo le daba por muerto, ello no ocurrió, gracias a la intervención de Knight Industries, que le rescató, le dio una nueva cara e identidad y lo reclutó para su noble causa, defender a los desamparados de los delincuentes. Pero Michael, como fue llamado Arthur, contaba con un arma infalible y única, su viejo ponkier Firebird, convertido en Kid por la empresa. El ponkier convencional podía ahora pensar por sí mismo, conversar como si un humano se tratara y hacer todo tipo de piruetas, desde saltar con el célebre turbobus a conducirse solo, pasando por rayos X, lanzamisiles, escuchas, asiento inyectable y muchas otras cosas más. ¿Cómo olvidar por ejemplo la célebre frase Kid te necesito, que Michael le pronunciaba a su reloj, que le permitía estar en contacto permanente con su fiel compañero mecánico? El ponkier Firebird Trans AM, utilizado en el coche fantástico correspondía a la tercera generación, era mucho más aerodinámico, ligero y compacto, siendo ideal para protagonizar el coche fantástico, conjuntamente con David Hasenberg. Sin embargo, a nivel mecánico las cosas no eran como antaño, y la exuberante potencia de generaciones anteriores quedaba en el olvido con un motor V8 de 5 cilindros, pero con unos escasos 225 caballos de fuerza para la versión más poderosa. Y no podemos obviar al inseparable compañero y conductor de Kid, que acompañó a nuestro protagonista durante 4 temporadas y 90 capítulos. El auto fantástico le permitiría a David Hasenberg obtener un notable reconocimiento que le permitió lanzar su carrera a los 30 años, trabajando posteriormente en proyectos de mayor envergadura, y siendo mundialmente conocido por los guardianes de la bahía, pero esa es otra historia. Lo cierto es que el auto fantástico será una serie mítica a través del tiempo, sobre todo por su mecánico protagonista. Si el video te gustó no te olvides de compartirlo, darle me gusta y claro suscríbete al canal. Muchas gracias. ¡Gracias!